y estamos aquí con nuestra querida Mónica Coppel, bienvenida. ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? Siempre estamos felices de empezar la semana contigo. Por la parte de la gente nos escribe muchísimo en las redes sociales y el día de hoy dinos de qué nos vas a hablar. El temazo, qué bárbaro. El temazo. Pues es que ya ahorita los niños ya más que vacaciones están enfocados, vamos todos en fila. Adiós, gracias, que ya entren a la escuela. Empiezan nuestras vacaciones, ¿cierto? Es hora que los niños vayan a la escuela, empecemos a acomodar todo para estudiar y pues qué mejor, qué tips de cómo apoyar a los niños para arrancar el año con el pie derecha. ¿Pero en qué sentido, mi Monique? Tengo entendido que nos vas a ayudar, por ejemplo, la gente nos va a mandar, así que escríbanos, por favor, el espacio de estudio de los niños. Exactamente. Su escritorio, su cuarto, donde estudien y también cómo forran sus cuadernos, de qué colores, para ver si los motiva a estudiar o no, más o menos. Claro, hay colores que nos van a apoyar a concentrarnos, a ser más creativos, a poder enfocarnos más a ciertas cosas. Entonces, obviamente, los cuadernos los podemos forrar en tonos verdes. Yo sé que a veces las escuelas ponen ciertos colores para hacer más cargas. O transparentes y demás. Exacto. ¿Qué puedes hacer? En la parte de abajo se puede poner en el cuaderno el color verde. Si no se puede poner en el cuaderno, a mí se me ocurre que tal hacer unas plantillitas de papel en color verde y ponérselos al niño dentro del zapato. ¿Por qué verde? Porque el color verde es el que más favorece la cuestión de iniciativa, creatividad, ganas de estudiar, ese impulso, esa renovación y apoya siempre en cuestiones de estudios. Es el mejor color para estudiar. O sea, la plantilla de los zapatos se lo podemos poner. Claro, de color verde. Qué increíble. ¿Y el lugar de estudio, mi Moni? Es muy importante. A veces en la recámara les integramos los escritorios a los niños. ¿El escritorio está mal? Muy mal. Ya lo habías dicho. Acabo de arreglar mi casa, Mónica. La podemos volver a arreglar, mi querida Paulina. ¿Cierto? Lo ideal es que los niños hagan la tarea fuera de su recámara, en un espacio ideal o especial para estudio. Yo sé que todas las casas no pueden tener un estudio, pero está la mesa del comedor, que es una excelente herramienta donde los niños pueden hacer la tarea. ¿Qué podemos colocar ahí? Primero que nada, que esté muy iluminado. El niño, para poder estudiar, necesita tener mucha luz. Si el espacio no está iluminado, le va a dar sueño, se va a cansar. Todo aquello que queramos que al niño se le grabe rápidamente, podemos apuntarlo en cartulinas o que él mismo lo escriba en cartulinas o en hojas y pegarlo enfrente a la altura de sus ojos en esta posición. Es la posición intelectual del cuerpo. Es como se graba una de las cosas. Claro, siempre leemos o estudiamos o queremos que estudien viendo hacia abajo. Y esta parte es el lado emocional. Cuando lloramos, inmediatamente bajamos la cabeza. Nada de alimento encima de la mesa. Nada de alimento encima de la mesa, que de preferencia no esté viendo a una pared, que esté viendo hacia el área abierta o a una ventana. O si tiene que ver hacia la pared, colocarle un cuadro que tenga un paisaje que dé la sensación de que hay profundidad. ¿Cierto? Y colores que pueden apoyarlo ahí donde él esté estudiando. Bueno, si necesitamos que verdaderamente se siente y se concentre, un color café, un tono terro, un amarillo mostaza. Oye, Moni, la gente ya mandó algunos ejemplos. ¿Podemos ver para ver cómo vamos? ¿Cómo vamos? Claro. Fíjate, ahí está un lugar de estudio que nos mandó. No veo bien. A ver si me pueden ver. Ahí está la mesa. Carolina Rocha. La mesa tiene un mantel rosa, la silla es blanca. Ok, ese mantel es bastante bueno si tú quieres enfocar a la niña hacia actividades de alegría, de reconocimiento, de actuación, de canto. Si tú quieres que la niña se concentre más en hacer trazos más claros, más directos, más seguros, entonces yo te sugiero apoyarte con tonos azules o con tonos verdes en un momento determinado. Pero está bien. Bastante bien. A ver este, que sí se ve que está dentro del cuarto. Exactamente. Aquí lo ideal es que no estuviera en el cuarto. Ahora, si no hay otro espacio, yo te sugiero colocar en esa pared de un cuadro algo que tenga profundidad. Y en un momento dado, una cortina o unas cuentitas que generen como una división entre este es el estudio dentro de la recámara, esta es la parte de la recámara. Vamos a ver si tenemos alguna otra. Claro. Ahí está. Las caras que hacemos viendo las fotos. Es literal un escritorio como cuando yo iba a primaria de que se abría. Claro. Pero está bonito. Está precioso. Está genial. Muy bonito está. Genial. Bueno, yo te recomendaría en este. Bueno, pero en Feng Shui a Berlín. Sí, es que hay cosas que pueden verse muy estéticas, pero desde la perspectiva de Feng Shui no son tan funcionales. ¿Por qué? Este escritorio, en esta pizarra que se levanta, puedes tú colocar un paisaje o pintarlo, se me ocurre, con pintura de pizarrón y ponerle notas de motivación, algo lindo para que hacia lo que tú veas al estudiar o trabajar, te genere un entorno, un ambiente de motivación y de alegría para estudiar. Oye, mi amor, pero la gente sigue mandando fotografías y seguirán. Y seguirán, porque les encanta. Ya sabes que son bien participativos, así que te quedas con nosotros, mi Moni. Claro que sí. Sí, nos sigues ayudando. Y más ayudante, pues bueno, vamos a seguir diciendo lo que Moni tiene que decirles. ¿Te late? Gracias.